Es aún incierta la forma como se atenderá de manera integral a los 60 menores asentados en el Coliseo de la Universidad de Antioquia, hijos de las familias que se vinieron hace meses del norte antioqueño al declararse desplazadas del proyecto hidroeléctrico Ituango. Los 200 campesinos refugiados allí rechazaron y se rehusaron a la propuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de trasladar los menores a hogares de paso, como lo ordenó esta semana a un juez. Nosotros estamos pidiendo que se le restituyan los derechos de los niños, que se le dé alimentación a los niños. El ICBF asegura que la responsabilidad es de la gobernación de Antioquia mientras los menores continúen en el Coliseo. Sin embargo, se comprometió a visitar tres días a la semana el lugar y a brindar atención primaria a los niños. Los campesinos mantienen su posición de que los niños no van a salir de allí. Lo que es claro es que aquí hay un tema estructural que supera las condiciones y las competencias del ICBF. Aquí la gobernación y Hidroituango tienen que estar al frente del proceso estructural y no puede ser por vía de los niños la búsqueda de la solución. Los campesinos completan ya 179 días en el Coliseo y aseguran que por el momento no tienen planeado abandonar el lugar. ¡Gracias!